En este video les voy a enseñar tres cosas que todos deben de saber. Vamos a empezar. Primero, antes que nada, quiero desearles un feliz navidad. Espero se la pasen chingón con su familia y que coman un chingo. Yo voy a comer un chingo. Voy a subir como unas 20 libras esta navidad y espero se la pasen muy bien. Y pues vamos a empezar este video. Ok, las tres cosas que deben de saber es el trineo, el triplete y la escala cromática. Estas tres cosas los va a ayudar a tocar más mejor y mejorar los adornos que meten en cada canción. Ok, entonces vamos a empezar con el trineo. Les voy a enseñar este adorno en el tono de La que suena más o menos así. Ok. Primero, ¿cómo se hace un trineo? Es fácil. Lo único que vamos a hacer, vamos a empezar aquí en la quinta cuerda en el trase 7. Ok, lo único que vamos a hacer, vamos a hacer la púa para arriba y para abajo así. Para abajo y arriba. Ok, es lo único que hacemos, pero lo vamos a hacer rápido. Así. Ok, es lo único. Arriba, abajo. Ok, eso lo tienen que practicar para que lo puedan hacer rápido, ok. Pero ya que lo tengan, vamos a empezar a agregarle las demás notas, ok. El adorno, entonces el adorno suena así. Y es una cromática para atrás, entonces es fácil, ok. Y esto es una cromática para atrás, entonces es fácil. Vamos a empezar aquí, igual en la quinta cuerda, atrás de 7. Y vamos a tocar estas notas. 7, 6, 5, 4, y así, ok. Entonces estas son las notas que vamos a tocar. Empezamos aquí en la quinta cuerda, atrás de 7. Y vamos a ir para atrás. 5, 6, 5, 4, 3, 2, y el aire. Ok, entonces lentos son así. Igual vamos a hacer el trineo. Atrás. Atrás. Y con trineo. Y caemos en la. Ok, la segunda cosa que todos deben saber es el triplete. Igual vamos a empezar en tono de la. Y el adorno que les voy a enseñar para aprender esto suena más o menos así. Y vamos a empezar aquí en tono de la. En esta. Vamos a empezar en la quinta cuerda, en el traste 7. Y vamos a hacer esto. Ok. Muy fácil. Muy fácil. Estas son las notas que vamos a usar. Pero vamos a agregar el triplete. Que es la tercera cuerda en el traste 9. Ok. Entonces vamos a empezar aquí. Y para los que no saben hacer un triplete. Vamos a empezar con esa nota abajo. Y le vamos a dar para abajo. A la tercera cuerda. Y le damos para arriba. Ok. Entonces lentos van así. Para abajo. Para abajo. Y arriba. Ok. Para abajo. Abajo y arriba. Y es todo. Para el triplete. Pero lo van a hacer rápido. Ok. Entonces es lo que vamos a hacer con esas notas. Y le agregamos el triplete. Más rápido. Y lo más rápido que puedan son así. Ok. La tercera cosa que todos deben de saber es la escala cromática. Para hacer este adorno. Les voy a enseñar un adorno en tono de la. Igual vamos a usar la escala de la. Pero vamos a agregar las notas entre medio. Para hacerla sonar así. Ok. Entonces primero aprenden la escala de la. Tengo unos videos también por ahí. Y pues vamos a hacer este adorno que suena así. Ok. Ok. Que suena así. Una vez más. Lo principio. Igual estamos usando la escala de la para hacer esto. Entonces escuchen bien. Ok. Y aquí es donde empezamos la escala cromática. Ok. Empezamos en la tercera cuerda, en el traste dos. Vamos para atrás. Al aire. Al aire. La quinta Atrás Atrás y al aire Estamos usando todas las notas entre medio Igual vamos para atrás En la tercera cuerda Al aire Cuarta cuerda Cuarto traste Atrás Al aire Quinta cuerda En el traste cuadro Para atrás Y el aire Entonces lento suena así Un poco más rápido Una vez más Y rápido suena así Y caes en la Entonces todo junto suena así Y rápido suena así Ok y ahí estuvo Espero te haya gustado este video Si te gustó por favor denle like Y comparte el video por favor que me ayuda bastante Y me motiva para seguir subiendo estos videos por ustedes Y como siempre Los miro muy pronto En el siguiente video Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!